Una cosa muy emotiva, esto ya había ocurrido unos años, la inauguración de la posta, muy modesta, andó un poco así, y ahora el impulso que le da a este intendente es muy importante, ya que se constituye en un centro de salud, y bueno, es un hecho que para la comunidad en general y este barrio en particular, tiene su significado, muy importante. Y bueno, que tenga el nombre de mi padre, por supuesto, que lo haya respetado Mauricio a eso, a mí me da una satisfacción. Volviendo a un recuento de lo que había ejecutado su padre durante su vida, la participación en distintas instituciones, ¿qué mensaje, qué reflexión le inspira en este día? Y bueno, yo de mi padre tengo los mejores recuerdos, ¿no es cierto? Siempre fue un hombre muy humilde, casi te diría en esa época, de lo que yo recuerdo de niño, casi un médico casi rural, ¿no? Tal y así, que por eso Favaloro lo va a ver, porque decía él que su pasado le hacía recordar a la... Tenían un pasado en común, que lo ve poco tiempo antes de fallecer mi padre. Sí, humildad, mucho trabajo. Sí, humildad, mucho trabajo. Sí, humildad, mucho trabajo.